Buenas tardes gente de YouTube, ahora les quiero hacer, soy Patricia Cáceres, canalizadora de ángeles y maestros de sentidos y bueno, ahora el código al cual quiero que ustedes utilicen es el código de un mentor espiritual. ¿Quién es un mentor espiritual? Es una persona que ha vivido un momento en la Tierra y que al trascender al otro plano ha alcanzado un conocimiento espiritual mucho más elevado. Ha logrado romper las barreras del raciocinio, de la mente estructurada humana y ha ido a un campo mucho más allá. Ya sea en física, en química, en cuántica, en esoterismo, son personas que han desencarnado y como grandes instructores de la humanidad y con grandes conocimientos avanzados a sus épocas, ahora en el otro plano igual vienen a nosotros para ayudarnos. Y con esta introducción voy a hablar del doctor Joseph Murphy. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con el subconsciente, con trabajar la mente humana, de cómo nuestra mente nos ayuda a crear la realidad. Este señor, es uno de mis mentores estrella y lo que te va a alcanzar, te va a ayudar a alcanzar, disculpen, es el mayor potencial humano. O sea, no todos nosotros tenemos esa semilla de potencialidad, de fuerza, de poder alcanzar nuestro mayor nivel. Y este doctor lo que quiere es ayudarnos a través de nuestro ambiente subconsciente. Así que lo podemos invocar con el código 55533. 55533. Es un super maestro. También les recomiendo que bajen de YouTube sus audiolibros del doctor Joseph Murphy. Muy buenos, todos muy interesantes, todos muy... Información muy digerible. Muy fácil de digerir sobre todo. Así que utilícenlo, llámenlo si ustedes necesitan, ese como coach, porque es como un coach que los va a ayudar a alcanzar ese mayor nivel que ustedes se merecen. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por el canal. Y recuerden que aparte de en el Facebook, de encontrarme como Mamá y Aventurera, en donde comparto información sobre los códigos. También tengo un canal aparte, un Facebook aparte, que es Patricia Cáceres Angelóloga, que voy a poner ambos acá abajo. En la cual comparto mi trabajo con Los Ángeles y talleres, cursos. Y bueno, los miércoles son de canalización, así que pueden escribir su pregunta a Los Ángeles y yo se las canalizo. Muchas gracias y cuídense. Tengan un excelente día. Bye, bye. Bye. Gracias.